Con motivo del 27 aniversario del terremoto de 1985, el gobierno del Distrito Federal desplegó diversos grupos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. La pregunta sería si estas organizaciones están preparadas para un fenómeno de este tipo, a lo que respondieron. Claro que sí, el Cuerpo de Bomberos cuesta con todo lo necesario para estos casos de emergencia. En la Ciudad de México contamos con unas estaciones, en cada delegación, en Cuerpo de Bomberos, una estación de bomberos, y tenemos ahí las bombas, todo lo necesario, tanto material como personal humano. Esta unidad, comando, permite el enlace con las brigadas de atención inmediata de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Es un centro de mando que cuenta con un enlace satelital fijo, tiene voz, video y un área de videoconferencias para que quien comanda el operativo pueda tener la información que las unidades operativas en campo le entregan vía electrónica y con esa información construir escenarios que le permiten al tomador de decisiones, generar las alternativas de voz de mando para actuar. La Secretaría de Salud tiene en su operación a más de 9 mil personas. Para estos efectos del trabajo ante situaciones de desastre, se tienen integradas 1.500 brigadas. Sí, tenemos todo un equipo médico de vanguardia en este caso, contamos con ambulancias de primer nivel, con gente capacitada, con gente con instrucción internacional en desastres, que ha participado en el equipo de topos, por ejemplo, en otras instancias como fue, por ejemplo, el desastre en Haití, contamos con la experiencia para realizarlo. Obviamente las instituciones de segundo o tercer nivel que atienden este tipo de urgencias tanto ortopédicas como traumatológicas, se dan a la tarea de apoyarnos también al mismo tiempo. Para finalizar, hablaron de la importancia que tienen estos ejercicios para la sociedad. Yo creo que la ciudadanía poco a poco está reconociendo la necesidad de conocer más planes emergentes familiares para poder actuar ante una problemática como esta. Es obligación de las instituciones aportarle información a la ciudadanía a través de dípticos, trípticos, conferencias, reuniones, pláticas que orienten más a la población a su actuar, a cómo actuar. Muchísimas gracias. Para México Media Service, Eric Dimas y Enrique García. Yo creo que nos vamos a estar preparando junto con ellos. Esta tarea es a largo plazo, pero lo que nos ha sucedido en la ciudad nos obliga a seguirnos preparando. ¡Gracias!